bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Nelson Ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Leo vamos a ver Leo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy y vamos a ver la fuerza, la magia, la energía con la cual las cartas se han estado conectando con usted amigas y amigos del signo de Leo si usted en este momento está atravesando por algún problema, por algún conflicto tienes alguna duda algo está atrayendo a tu vida, oscuridad, problemas, conflictos, inseguridades yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo para una consulta personalizada y esto lo puedes hacer a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas también debo recordarte amiga y amigo del signo de Leo que hoy a las ocho pm de la noche voy a estar conectado haciendo un excelente ritual de protección para todas las personas que en programas anteriores me han enviado sus datos así que este velón de protección lo vamos a colocar esta noche para usted, amiga y amigo así que si quiere seguir participando por favor recuerda estar esta noche a las ocho pm de la noche vamos a comenzar con Leo comenzamos con la primera carta la carta del diez de copa el diez de copa es un cierre de ciclos nuevas oportunidades nuevos episodios en tu vida nuevas oportunidades y nuevos episodios en tu vida el diez de copa la carta del cinco de oro la carta del seis de copa mira que interesante pueden ser estas tres cartas diez de copa cinco de oro y seis de copa que pasa con estas tres cartas dice prepárate prepárese amiga y amigo del signo de Leo porque en cualquier momento le viene una gran suerte una gran bendición a tu vida hoy te siento amiga y amigo del signo de Leo motivado hoy te siento con excelentes expectativas hoy te siento liberada liberado de mucha pesadez hoy te veo positiva hoy te veo positivo veo que por ahí viene una gran suerte una gran bendición a tu vida el cinco de oro es una carta que te está indicando que si tú en este momento has tenido algunas premoniciones con algunos números por ejemplo mira Nelson yo siento que se me repite mucho el número 11 yo siento que se me repite este número los sueños lo veo en las calles mira yo volteo lo veo voy a un edificio veo la pared lo veo voy a una placa de un carro y lo veo es su mensaje que viene desde el más allá y es posible que sea para atraer una suerte una gran prosperidad una gran evolución a tu vida así que prepárate porque el cinco de oro viene una bendición que viene del cielo vas a ganar la lotería cuando yo veo esta carta yo digo bueno le has pedido tanto a Dios la oportunidad de ganarte un premio para pagar tus deudas para comprar tu casa para ayudar a tu familia para salir adelante que tal vez en este momento Dios te ha escuchado y te va a enviar esa gran suerte y esa gran bendición en tu vida así que leo pero esto vas a jugar si visualizas el número si hay algo que te lo indica no por jugar el 10 de copa cuídate de chantaje emocional el 10 de copa habla de principio y fin el 10 de copa habla de las alegrías y la tristeza pero el 10 de copa dice mucho cuidado si estás sufriendo de chantaje emocional tú sin mí no eres nada si yo me llego a ir de esta casa tú te vas a quedar solo o te vas a quedar solo tú nunca vas a tener suerte en la vida entonces esa situación hay que estar corrigiéndola porque alguien te puede estar chantajeando a nivel personal ok no que cuando te vas o sea cuidado con chantaje cuidado con este tipo de situaciones el 10 de copa también habla de un despertar aquí habla de que alguien te va a hablar a través de un sueño alguien te habla a través de un sueño tu mamá tu papá un hermano una hermana alguien de tu familia que está fallecido que está fallecido lo vas a ver la vas a visualizar y te va a hablar en un sueño es que habla de muertos que hablan yo siempre he dicho que el 10 de copa es una bomba porque tu cuerpo grita todo lo que tú tu cuerpo grita lo que tú lo que tú callas eso de mantener aguantando 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 y no voy a decir nada no yo no voy a responder no yo mejor no digo nada porque va a llegar un momento en que vas a estallar Leo yo no sé cómo está la relación con tu familia con tu hermana con tu hermano con tu pareja con tus hijos pero eso de estar callando callando y aguantando cuando estallas eso va a ser una bomba de tiempo a veces es mejor soltar una mala palabra decir lo que uno siente porque lastimosamente mucha gente te dice tóxica te dice tóxico o se molesta y se siente ofendido ofendida cuando tú le dices cuatro verdades porque la gente no acepta la realidad no acepta la verdad la gente acostumbra en muchos casos falta de respeto hacer y decir lo que quiere pero cuando tú le reclamas cuando tú le reprochas entonces tú eres el malo tú eres la mala eso hay que tenerle cuando esto está pasando en nuestras vidas escúchame bien cuando nosotros estamos callando todo lo que sentimos entonces empezamos a tener problemas con el chakra garganta empezamos a tener problemas con el chakra garganta porque se nos empieza a inflamar las amígdalas empezamos a tener problemas con la tiroides empezamos a sentir malestar dolor de cabeza presión y es porque tenemos mucho guarda yo siento amiga y amigo del signo de Leo que a usted no le gusta vivir en el caos en el desorden un 10 de copa con la carta del 5 de oro y el 6 de copa a usted no le gusta para nada vivir en el desorden ni usted tiene una etapa en su vida donde usted quiere empezar a organizar además las cartas dicen vota en tu casa saca de tu casa lo que no sirve organiza las cosas en tu casa limpia tu casa organiza tu casa mira que guárdame esto mira que si usted ve un desorden porque su pareja todo lo guarda tus hijos todo lo guardan lo bueno tienes que ponerte de acuerdo y sacar esa basura de tu casa ok veo un encuentro con una persona con la cual usted aprecia mucho amiga y amigo del signo de Leo Leo tú vas a salir hoy al centro vas a ir a caminar al centro y te vas a encontrar con una persona con la cual usted le tiene mucho cariño usted le tiene mucho aprecio y vas a tener una bonita conversación yo siento que este es un mes de cambio oíste Leo yo siento que este es un mes de cambio vas a ver que van a suceder muchas cosas vienen muchos cambios favorables porque son cambios favorables tanto en la parte económica como en la parte personal así que a prepararse amiga y amigo del signo de Leo lo que sirve es el 9 de espada y la carta del carro con el haz de espada que tienes que mandarle a quitar un ruidito que tiene que tienes que mandar a hacerle un trabajo si usted tiene un vehículo un coche y usted no le ha mandado a hacer servicio y usted no le ha cambiado los cauchos porque hay algo que tu carro o tu vehículo está presentando que no le ha mandado a hacer que no le ha mandado a revisar y después no me digas que se te dañó que se te fundió que le pasó esto que le pasó lo otro porque es descuido lo que pueda pasar de ahora en adelante de hoy en adelante con tu coche con tu vehículo esto es señores para las personas que tienen vehículo es por tu responsabilidad el 9 de espada con la carta del carro y el haz de espada evita cualquier tipo de discusión o enfrentamiento en el transporte público es más ten mucho cuidado que te vayas a subir en el transporte público y alguna persona morbosa te esté recostando su muñeco te esté agarrando te esté abrazando te esté empujando o alguna persona se encierra el contenido y voy a hacer algunos comentarios fuera de lugar porque el 9 de espada con la carta del carro habla de problemas y conflictos de un vehículo y también si tú vas a salir con una persona en un transporte en su vehículo y se pone a pelear y se pone a discutir busquen la calma y la tranquilidad porque pueden chocar imagínate una persona discutiendo peleando se desespera se vuelve el pum te quiero preguntar algo el 9 de espada con la carta del carro y el 9 de espada habla tú tienes a alguien un conocido o una conocida que tú has estado hablando tú has estado compartiendo con esta persona esta mujer ya no quiere seguir con su marido esta mujer ya no siente nada por su pareja realmente ella nunca ha sentido nada por nadie ella comienza una relación se emociona y luego se desinteresa lo cierto es que esta persona quiere decirle a su pareja que ya no quiere estar con él pero cuidado si su pareja en un momento de cólera un momento de rabia le hace daño yo te pregunto ¿quién es esa persona? no sé si es una hija es una hermana es una sobrina no que yo no quiero nada con él que yo me voy a separar y esta persona vaya a sentirse mal y vaya a agredirla o agredirla pues esta persona tiene un carácter bastante difícil amiga y amigo del signo de Leo en lo que tengas la oportunidad ve al odontólogo ve a revisarte la boca hazte una limpieza vocal revísate algunas piezas de la boca que yo siento que tienes alguna carie o algo por el estilo o problemas con falta de limpieza el 7 de oro la carta de la fuerza sigue siempre hacia adelante Leo sigue siempre hacia adelante la carta de las estrellas vas a cumplir tus sueños vas a cumplir tus aspiraciones es un buen momento para contratos es un buen momento para dinero es un buen momento para nuevas experiencias económicas yo siento que debes liberar tus pensamientos y no caer en pesimismo Leo las cosas van a llegar a tu vida poco a poco libera tus pensamientos no caigas no caigas en ser una persona pesimista la carta de las estrellas tú has estado soñando con el mar tú has estado sintiendo la necesidad de hacerte una limpieza en el mar hay algo que te conecta con el mar te gustan los caracoles te gusta el sonido del agua el olor del mar te mata o sea es una cosa maravillosa hay una conexión que tienes con el mar y con la madre naturaleza la carta de las estrellas dice amiga y amigo del signo de Leo que hay momentos en que empiezas a traer recuerdos del pasado yo no sé pero estás en un momento como de melancolía a veces te da como cierta tristeza y empiezas a traer recuerdos de cuando eras joven de cuando vivías de cuando hacías estás en un proceso en este momento como de distracción emocional donde tu mente viaja al pasado y trae recuerdos las estrellas el 10 de oro tienes una preocupación por un terreno quieres recuperar una casa una propiedad una herencia que pertenece a la familia veo unos problemas con un hermano o con una hermana a causa también de una casa no sé si es que él quiera o sienta que tiene más derechos que tú por la casa por la propiedad la carta la carta del rey de espada también ten mucho cuidado en el campo laboral porque veo que hay una persona que tiene cierto poder pero que es bastante falta de respeto altanero grosero o grosera ten cuidado que te vaya a faltar el respeto con educación ponlo en su sitio no aceptes faltas de respeto y te voy a decir algo Leo en la parte laboral te van a decir para ver si tú puedes colaborar con la empresa o con la compañía preparando a una persona es como que yo venga en la empresa y te diga mira será que tú puedes agarrar tres horitas más para que me entrenes a este muchacho a esta muchacha nada puedes hacerlo de gratis eso de que mira tú le tienes que preguntar mira cuánto me van a pagar no yo pensé que lo querías hacer no yo tengo muchas facturas que pagar yo tengo muchas cosas que resolver no puedo hacerlo de gratis porque tú te preocupas mucho por el trabajo por hacer un mejor trabajo y a la final el día que te vote no te van a reconocer lo que hagas el día simplemente de que no le funcione a la compañía de la empresa te van a votar así que ni trabajo ni tiempo de más yo trabajo usted me paga Leo tu número de la suerte 5684 voy con virus y 10 10 12 14 15 16 15 16 16 16 17 20 18 20 20 17 Gracias.